Muy bien, una vez que hemos comprendido los fundamentos de aprendizaje, entraremos a este módulo donde trataremos sobre la mentalidad que todo estudiante debe de cultivar para enfrentar cualquier reto de aprendizaje. Para iniciar un proceso de aprendizaje, deberíamos establecer un mapa de aprendizaje. Todos sabemos que un mapa sirve para guiarnos a llegar a un determinado lugar. Pues lo mismo sucede con el aprendizaje. Debemos de trazar una ruta que nos lleve, que nos oriente hacia los objetivos de aprendizaje que queremos lograr. Estos mapas o rutas de aprendizaje son los que comúnmente llamamos como temarios o planes de estudio, los cuales encontramos en cualquier escuela, universidad o plantel educativo. Esto en general facilita mucho el trabajo para las instituciones, pero cuando una persona quiere emprender un camino de aprendizaje de manera autodidacta, se enfrenta frente a este reto de crear su propia ruta de aprendizaje, su propio plan de estudios. Y si tú eres una de esas personas que quiere emprender de manera independiente una aventura hacia el aprendizaje desde una manera autodidacta, te propongo estos consejos. Primero, investiga y determina lo que quieres aprender. En algunos casos es obvio, en otros tal vez necesitas investigar más a fondo para identificar qué habilidad o conocimiento te resultan más valiosos para aprender. Descubrir lo que necesitas aprender es importante y te ayudará a identificar hasta qué punto debes de llegar en tu aprendizaje. Te sugiero que empieces por algo modesto y que lo expandas según vayas avanzando. Segundo, busca las fuentes principales de conocimiento que vas a usar. Esto incluye libros, videos, clases, tutoriales y guías didácticas e incluso personas que ejercerán como mentores, tutores o colegas. Donde decides los formatos de conocimiento que serán tu punto de partida. Tercero, descubre espacios digitales o presenciales donde se hable de lo que estás aprendiendo. Casi todas las materias cuentan con un foro en internet de aquellas personas que han aprendido esa materia y ahí comparten sus experiencias. El punto es compartir y comparar tus conocimientos para ver qué tanto avance has tenido. Cuarto, realiza un proyecto y haz un ensayo. Todas las habilidades y los conocimientos que estás aprendiendo serán llevados a la práctica real en algún momento. Piensa cómo puedes emplear la habilidad o los conocimientos que has aprendido y busca oportunidades para ensayar. Quinto, busca material de apoyo para practicar. Además del material básico y fundamental, busca materiales que te permitan fortalecer lo aprendido y que te faciliten herramientas y escenarios para poner en práctica todo eso que conoces. Todo esto está orientado a tus objetivos de aprendizaje. Recuérdalo muy bien. Todos tenemos objetivos diferentes y en todos deben de ser importantes, irrelevantes y útiles esos objetivos. Más adelante hablaremos de eso. Por ahora me gustaría que respondieras a las siguientes preguntas. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Dónde lo aprenderías? ¿Cómo lo aprenderías? ¿Quién o qué te ayudará a aprender? ¿Y cómo podrías, pondrías en práctica lo aprendido?